Empecemos el video de hoy con Raulito Jiménez porque Tata Martino confirmó que Raúl está en perfectas condiciones Ya han hablado con los doctores de los Wolves y Jiménez estará al 100% recuperado Eso sí, explicó que es normal el hermetismo del equipo porque no quieren arriesgarse a dar ningún dato equivocado Acá lo principal era saber la evolución de la salud de Raúl y a día de hoy la evolución de él es muy buena Ya incluso nuestro médico ha tomado contacto con él, lo ha notado bien, con mucha fuerza, su evolución es la esperada Y también ya lo vimos con los Wolves en los entrenamientos y en el estadio, así que ya solo hay que ser pacientes Raulito volverá con todo en poco tiempo, aunque ojo, en España ya apuntan a Diego Costa como el suplente de Raúl en los Wolves en lo que se recupera ¡Gracias!